El programa de televisión, horrible, acepta que lo utilizaste a la doctora, la utilizaste a la doctora, no me importa la gente, la utilizaste, porque la doctora no está preparada para amar. ¿Qué ha dicho? Vale, he dicho que ya redesตona, ha dicho que eres la doctora, no, soy un 의 toastbole, no, no, tampoco, o sea, se callaron prácticamente. No metió cosas que se callaban, no, es que le faltaba, es que le faltaba, eh perdón, perdón, les faltaba hacer un respeto a Vivian, pido que por favor se rectifiquen. No, 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 no. Afuera está Luisito, no te vayas